Hoy te quiero mostrar un poquito más de este fantástico lugar de la cordillera. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a conocer un poquito más de la ciudad de Malargue. ¿Sabías que Malargue es una ciudad que enamora? ¿Sabías que Malargue tiene un camping muy lindo donde podés pasar los mejores días acampando? Con espacios verdes, lugares para relajarse, parrillas y todos los servicios. Pero ¿sabés qué? Lo mejor es la atención y la amabilidad de su gente. ¿Sabías que Malargue tiene un planetario donde un grupo de chicas muy amables y muy preparadas te dan una clase magistral de astronomía y te hacen viajar por el espacio? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. ¿Sabías que Malargue tiene en proceso de restauración un molino harinero desde donde se procesaba el trigo cosechado en esta zona y se producía harina? ¿Sabías que Malargue tiene un espacio de relax, un espacio verde hermoso que se llama Parque del Ayer y ahí te reencontrás con parte del pasado y estás en armonioso contacto con la variada flora y fauna del lugar? ¿Sabías que Malargue cuenta con un museo regional donde podés apreciar a través de réplicas y también de piezas originales los orígenes de esta zona pasando por todas las eras geológicas? ¡Gracias! 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 ¿Sabías que Malargue cuenta con el observatorio Pierre Oller que mide los rayos cósmicos y la lluvia de partículas que se producen? ¿Sabías que Malargue cada vez que un rayo cósmico choca contra las moléculas de la atmósfera superior? ¿Y sabés qué? Este fue el primero en el mundo diseñado para estudiar los rayos cósmicos. ¿Sabías que Malargue cuenta con una capilla histórica que ahora es museo y que fue construida en el año 1880? Es totalmente de adobe y mantiene casi toda su estructura original. Y encontrás acá toda la historia de Malargue, excelentemente explicado por el personal que trabaja acá. ¿Sabías que Malargue, sabías que Malargue, sabías que Malargue, Malargue tiene un comercio que se llama Los Patacones, donde encontrás todo lo que el turista busca, recuerdos, indumentaria, productos regionales y lo mejor de todo, el asesoramiento y el buen trato. ¿Sabías que Malargue, sabías que Malargue tiene una hermosísima plaza céntrica, muy espaciosa, muy arbolada, con muchísima variedad de árboles y también con espacios para la recreación? Es un hermoso lugar de esparcimiento y también podés encontrar acá interesantes tallados en madera. ¿Sabías que Malargue, sabías que en Malargue están los laberintos de Carmona? Un espacio para distenderte que cuenta con dos laberintos, uno circular y uno cuadrado, pero además hay motos y autos antiguos para mirar y disfrutar. Este es un paseo que no te podés perder. Si venís en familia o en grupo, es muy lindo para entretenerse y divertirse y pasar el día. ¿Sabías que Malargue, sabías que Malargue tiene muchísimos más atractivos turísticos, como por ejemplo la Payunia, la Caverna de las Brujas, Bardas Blancas, las Termas de Cajón Grande, los Castillos de Pincheira, las Leñas y muchísimo, muchísimo más? Pero ¿sabés qué? Malargue tiene algo mucho más importante que toda la parte paisajística y todo lo lindo de la ciudad y todo lo que tenés para conocer. ¿Y sabés qué es? Es la calidez de su gente. Porque Malargue es de esos lugares que cuando te tenés que ir, te cuesta mucho tomar la decisión para dejar el lugar. Espero que este video te haya gustado. Así que no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para seguir viajando juntos por Argentina. Amigos, nos vemos en un próximo encuentro. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!